Las rebajas dan el pistoletazo de salida. Las ofertas ya se vienen anunciando desde hace unos días y ya se nota mayor afluencia de compradores en busca de gangas. Desde Almería Centro se espera un buen año en lo económico, en línea con la subida de ventas que ya se experimentó el pasado año. Las expectativas que tenemos son buenas. Es verdad que hay movimiento en el centro, que la gente está viniendo a comprar y ahora esperamos que con las rebajas la gente se anime más todavía y venga a comprar en el comercio de toda la vida, en el comercio tradicional donde encuentras cosas de calidad, con un trato personalizado y esperamos que las rebajas sean mejor que el año pasado. La verdad es que tenemos un centro estupendo, o sea, tienes para pasear, ahora van a poner los toldos para que también haya sombra. Tenemos mucho comercio, a pesar de lo que la gente dice, tenemos más comercio propio que en otras ciudades. Pero los comerciantes creen que se puede hacer más, por ello piden que se atraiga a los más jóvenes hasta el centro, algo que puede lograrse con marcas destinadas a ellos. Que apuesten por incentivar que vengan franquicias de fuera para gente joven, que eso llama la atención, que sería un buen revulsivo para el centro, que se hagan más actividades culturales para la gente joven en el centro. O sea, al final lo que queremos es que la gente joven venga al centro y que el centro vuelva a tener vida y se vuelva a reactivar y que vuelva a ser el centro que había antaño, que no solo se convierta en un sitio para venir a tomar copa. Y en este sentido reclaman al nuevo equipo de gobierno del ayuntamiento que iniciativas que en un principio eran comerciales vuelvan a su razón de ser, como es el caso de la noche en blanco. Después de las dos últimas noches en blanco, sobre todo después de esta última noche en blanco, sí que le pedimos que le den una vuelta y porque ha dejado de ser una noche comercial, que es lo que en principio se había previsto y al final se ha convertido en una noche de divertimiento. Entonces creemos que también sería importante cambiar los horarios, que se sentaran con nosotros, que nos pusiéramos de acuerdo para ver las actividades y el empiece de las actividades, que consideramos que empiezan demasiado tarde, tienen que empezar antes. Sea como fuere, la dinamización comercial del centro parece reactivarse tras la pandemia. Un rayo de esperanza para los pequeños comerciantes, un sector económico muy castigado que es fundamental para la subsistencia de miles de familias. Gracias.